Aunque te acusen de tantas cosas, no te dejes llevar Porque si te dejas llevar, quizás otra quiera tu lugar Sabes que tengo pretendiente, pero si está caliente, llega a leer Bate, cariño, de repente, si estás ansiosa de una vez Llegaré donde quiero llegar, pero si tú te dejas llevar Y con lo de la NASA, vamos a la casa si salgo a casar Nada de combo, estoy en la mía, ando en mi lema Suelta en la penita cuando vamos al mambo Quiero vivir tu día, una aventura dura como la pedía a día No te demore, ni te enamore, que Loren me dijo que no hay tiempo para amores Sin ilusiones, no hay decepciones Y yo solo te imagino en todas las posiciones Aú, traviesa, un perro chévere le va a meter el tiempo al hueso Como demonetora bajo con todo el peso Igual de nuevo, como un billete de siempre siempre so Aunque te acusen de tantas cosas, no te dejes llevar Porque si te dejas llevar, quizás otra quiera tu lugar Sabes que tengo pretendiente, pero si está caliente, llega a leer Bate, cariño, de repente, si estás ansiosa de una vez Llegaré donde quiero llegar, pero si tú te dejas llevar El colono de la NASA, vamos a la casa, si salgo a casar Vamos a la casa, de la mano arriba El colono de la NASA, con tu par de amigas Nos vamos pa' la casa, pero si te activa Cresco, y no conozco, estaré reciba Y así es que Hay alguien que te suena como aquella vez Que casi te cacho y te miro al revés Esta vez no lo puse, solo entrégate, imagínate Los dos amaneciendo para lejos irnos Si nos vemos de nuevo, de nuevo repetimos Los dos amaneciendo para lejos irnos Si nos vemos de nuevo, de nuevo repetimos Aunque te acusen de tantas cosas No te dejes llevar Porque si te dejas llevar Quizás otra quiera tu lugar Sabes que tengo pretendiente, pero si está caliente Llega a leer Bate, cariño, de repente Si estás ansiosa de una vez Llegaré donde quiero llegar Pero si tú te dejas llevar El colono de la NASA Tú vamos a la casa si salgo a cazar Elien Fallero R. La Pama Randy Oviedo Estudio Rompiendo 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 Gracias por ver el video.